Pues Cabaleón viene como en 10 minutos, 15 minutos o algo así. Así que bueno, me quedo con vosotros hasta que venga, ya me avisará ahí en el WhatsApp y cuando me avise pues entro a Cabaleón, mientras tanto pues nada, podéis hablar o lo que queráis. No sé si daros este el enlace, por si queréis entrar. De todas maneras eso, esperando, entra menos cuarto, por eso lo he atrasado un poquito, entra menos cuarto, que va a hablar de este libro. Yo no sé qué va a hablar porque yo no, o sea, no tengo el PDF, no tengo nada. Va a hablar de este libro que me lo mandó hace mucho tiempo, que es una traducción de la Puerta de Reencarnaciones o Portal de Reencarnaciones, que seguro lo habéis escuchado, que es de Isaac Luria, Arizal, que es Jaín. Pues ahí estamos, va a hablar de eso, va a hablar del libro, que lo ha traducido él, por cierto, está aquí, es Guillermo Bergman, que es Cabaleón, se ha traducido por él y bueno, pues a ver qué nos cuenta, un poquito. Y mientras tanto, pues esperando, a ver que entra menos cuarto, entonces digo, bueno, voy a estar un ratito mientras con vosotros y así esperamos a ver qué hay. A ver, creo que están todos los sitios, sí. Vale. Por cierto, van a ser tres directos, que yo no sé cuándo van a empezar, pero van a ser tres directos. Bueno, Cabaleón me ha prometido tres directos, mejor dicho. Me ha prometido tres directos, me ha dicho, esto lo vamos a hacer en tres directos, hoy es el primero, así que va a ir evolucionando, no sé, porque dice que necesita tres vídeos para hablar de esto, así que ya sabéis que yo no creo en la reencarnación, pero bueno, lo traigo porque a la gente le interesa y todas esas cosas, entonces bueno. A ver, espérate, que no tengo aquí. A ver, sí, ya está, vale. Ya está todo correcto, vale, ya está, todo bien, perfecto. Pues eso, que van a ser tres directos, chicos, tres directos, hoy es el primero, van a ver otros dos. A Irving le he dicho que venga a hablar de Pablo Nerafariseo, según su opinión, no la mía, según la opinión de Irving, así que estará en un directo. ¿Cuándo? Pues no sé, le he dicho, agarra el domingo que tú quieras y vienes y me cuentas sobre Pablo Nerafariseo. Y poco más. ¿Qué estoy yo estudiando, leyendo? Pues aquí lo tenéis. Los judíos durante la Segunda República, que es una investigación de historia contemporánea. El exilio republicano, que lo tenéis aquí, que seguro que a Raulito le gusta mucho. Este es el exilio republicano y los judíos. Este es más gordo, este ya es más grande, que son los judíos en la Segunda República, así que leyendo un montón y, bueno, Cabaleón entrará a menos cuarto o algo así. No sé cuándo entrará, ni idea. Así que a menos cuarto, supuestamente. Así que falta un cuarto de hora, aguantarme durante un cuarto de hora y ahora entra Cabaleón y ya está. Estos son los libros que estoy leyendo ahora mismo, estudiando. Estoy haciendo, bueno, por citas y demás, por el tema de la universidad. Así que, hola Carlita, ¿qué tal? Hola Carla, también Rendón, Agos, también. Ah, analizamos tu doctrina. He visto, he visto el vídeo ese de la reacción y todo. Está Carlita también. Cogoto, Cogoto, por cierto, Cogoto es moderador. Y Carlita también. Carlita yo la tengo puesta de moderadora. A ver quién más está. Está José, Edison, Jair, mira, de Buenos Aires. Josué, José, Junior, mira, Junior, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué tal en Perú? ¿Qué tal? Hombre, cuánto tiempo sin verte, joe. Llevo sin verte mil años. Junior, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Llevo, uf, yo no sé ni cuánto tiempo llevo sin verte. Hola Lourdes. Bueno, llevo un montón de tiempo así que, nada, esperando a que llegue. Para los que vienen nuevos, este es el libro que, bueno, pues eso es del Arisal, que es sobre las reencarnaciones. Ya como os he dicho desde el principio, esto lo voy a borrar. Luego esta parte, ya cuando veáis el video entero, es decir, los que vengan tarde, esta parte la borraré. Así que simplemente ya dejo el tema de la reencarnación y tal. Si os estáis pensando de qué voy a hablar cuando estos días, pues ya sabéis que voy a terminar lo del tema del fin del mundo y todas esas cosas. Y tengo muchas cosas pendientes. Tenemos que hablar de los apócrifos del Antiguo Testamento, que aquí tengo un montón. Tenemos que hablar del Gnosticismo, del Evangelio de Judas, Nahamadi, que tengo aquí. Nahamadi. Ya sabéis que tengo aquí una biblioteca enorme de libros. Así que tenemos aquí, ya sabéis que tenemos aquí un montón de libros. Tenemos los de Nahamadi, tenemos todo lo que es el Gnosticismo, los apócrifos del Antiguo Testamento, de la Biblia Hebrea. Tenemos lo del Nuevo Testamento. Tenemos un montón de cosas. También tenemos que traer el Mean Loed, que es la Biblioteca Sephardí de Jacob Culli. Ahí tenéis el Iqutemogam de Breslov, que es como la cábala de Breslov, la más importante y tal. Así que, sí, sí, los apócrifos los vamos a tocar todos. Son siete libros de Antonio, yo tengo los seis primeros, el séptimo no lo tengo. Me falta el séptimo porque lo acaba de sacar hace nada y he estado estudiando y no tengo el último libro. Pero creo que la saca hace poco. No sé si todavía está a la venta. Carla lo tuvo ahí en primera mano, ahí tengo el cinco, ahí tengo el seis y luego los otros cuatro de abajo. Los gnósticos los tengo los tres ahí, de la Biblioteca Nahamadi. Los tres, lo que pasa es que los tengo un poquito enganchados, pero sí. Son estos de aquí, si no se los veis, Apocalipsis y demás, de Nahamadi y tal. Luego también tengo, por cierto, la tesis que hizo en su momento Fernando Bermejo Rubio, que es muy difícil de encontrar, que es sobre el gnosticismo valentiniano. Valentiniano, no de Valentín, sino valentiniano, que se me costó a mí conseguirlo una barbaridad. En el tema del fin del mundo y el más allá, nos quedamos en el tema del, digámoslo así, era el tema del orfismo, la relación que hay entre el orfismo y el cristianismo. Así que nos quedamos ahí en esa parte, me quedé en esa parte que no la pude terminar. Así que, pero la tengo pendiente, la tengo pendiente. También tengo un pendiente, un Génesis 2.7 de Pablo, no la fariseo, que lo digo aquí de antemano. Carla no lo sabe, pero hay una parte, bueno, lo digo vosotros aquí, pero no he hecho el vídeo, me refiero. Ni lo he grabado ni lo he siquiera. Si alguien, no sé si tiene la curiosidad, se vea de Génesis, Begesit, se lea 2.7, se lo lea en hebreo y luego se lo lea en griego. Os vais a encontrar con algo muy curioso y es que Pablo utiliza la sectoagenta en griego, ya sabéis que las tengo allí, la sectoagenta, y utiliza Génesis 2.7, Begesit 2.7, y lo utiliza exponiendo sobre cómo se forma, bueno, Dios cómo crea al hombre, ¿no? Y en griego es diferente al texto en hebreo, porque en el texto en hebreo dice, bueno, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, tal, tal, tal. Ya sabéis que Adán viene de Adama, que es tierra, por eso está conectado. Y luego por eso dice, la maldición es a la tierra, no es Adama. Dicen, la tierra será maldita por culpa tuya. Y luego cuando viene Noé, dice, este no dará descanso de la tierra maldita, por Dios, por eso lo da Adama. Pues sin embargo, si te vas al griego, dice, que el hombre es polvo de la tierra, coma, y un espacio es como poético, dice, el hombre de la tierra, polvo de la tierra. Y luego dice, Dios creó al hombre, polvo de la tierra. No, Dios creó al hombre de él, no, sino que el hombre es polvo de la tierra y que Dios creó al hombre. ¿Qué Dios? Pues Dios normal. Dice teos, ceos. No dice señor ni nada por el estilo, sino que dice directamente eso. Es decir, que está citando el timeo, Pablo está citando una traducción que se basa en el timeo. Es decir, que básicamente está diciendo Pablo que Dios es el demiurgo platónico. Así que, bueno, son cosas que uno los ve cuando se va al griego, pero son cosas muy extrañas. Pero sí, la vamos a traer, poco, no sé cuándo, pero sí. Hola Omar, ¿qué tal? Ah, Walter, hombre, Walter, ¿cuánto tiempo sin verte? Walter. Alexander, ¿quién más hay? Jared, anda, está Jared. Efraín también. Cryptor, hombre, Cryptor siempre está aquí. ¿Qué tal de Guatemala? ¿Por qué los apócrifos me dicen Ghos? Ah, pues muy fácil. En primer lugar, porque el libro de Enoch, el de Enoch, el que todos conocéis, el libro de Enoch, hay tres Enoch. El primero lo tenéis en el típico etíope, el que encontráis por internet. Este que encontráis por internet, ese es el etíope. Luego tenéis el, digámoslo así, el arameo, que son fragmentos que están en Qumran. Y luego tenemos el hebreo. Entonces, bueno, nos interesa bastante por el tema de que Enoch es citado en el Nuevo Testamento, Enoch es muy importante. Entonces, claro, bueno, pues nos interesa un poquito hablar del tema Enoch. También, evidentemente, Pablo cita la vida de Adán y Eva, ¿no? Entonces, es muy importante aprender de dónde viene el concepto de, digámoslo así, del mal. El mal viene de Adán y Eva. Por un hombre entró el mal y por otro salió. Esa idea del dualismo platónico de que nace, digámoslo así, el concepto de que se crea un Adán terrenal, tiene que existir un Adán espiritual o un Adán celestial. Es decir, un reflejo platónico, dualista del mundo de las ideas y el mundo terrenal. Por ende, el Mesías es el espiritual, que sería Jesús, por ejemplo, y el abajo, el terrenal sería Adán. Es decir, que Jesús sería una especie de Adán celestial, Adán Kazmón con el Adán primigenio, tal, tal. Bueno, pues esos conceptos nacen de esa idea, ¿no? Entonces, tenemos que tocarlo. Sí, sí, exactamente. Cuando dice, de estos profetizó Enoch. Sí, exactamente. Eso es de... Hay varias citas en el Nuevo Testamento que citan a Enoch. También está esa interpretación de Enoch. No sé si la habéis visto sobre las parábolas de Enoch. Enoch es uno, Enoch 47, 48, 70 y 71. En el 47 y 48 se habla de que Enoch es el hijo del hombre. Pues bueno, te está hablando del Hijo del Hombre, del Mesías y todas estas cosas en Enoch, en 1 Enoch 47 y 48. Y tú dices, anda, pues es un personaje totalmente diferente al Mesías, ¿no? Al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre del Mesías tiene que ser una persona distinta. Y, sin embargo, cuando te vas a 70, 71, te dice que Enojes es el Mesías y que Enojes es el Hijo del Hombre. Entonces, dices, anda. Y, o sea, te estás comiendo el texto. Por eso muchas veces ha discutido si esa parte ha sido añadida posteriormente. Es decir, son capítulos añadidos y demás. Porque, básicamente, te está haciendo un relato como si fuera un personaje externo. Y luego te dicen, no, no, es Enoch. Ahí es Enoch y ya está. Entonces, claro, dices, bueno, pues es un tema bastante importante. La vida de Adán y Eva es importantísimo, en cierto modo, para entender a Pablo. Entonces, es un tema de los apócrifos que los tenemos que... Del Antiguo Testamento estamos hablando, evidentemente. ¿Enoch es Metatron? Sí, evidentemente. Enoch es elevado a los cielos y convertido en Metatron. Luego tiene un compañero que va a aparecer después, Gesandalfon. Uno a la izquierda, otro a la derecha. O sea, ya sabéis que el pequeño, el dualismo, que luego se discute si hay un dualismo. Si es el Dios, que hay otro sentado, otro poder sentado en el cielo y todas esas cosas. Exactamente, sí. Enoch es el mismo hijo del hombre y es el Mesías. Pero porque lo dice en el 70 y 71, no porque lo diga yo. Lo dice en el 70 y 71, dice en el 70 y 71. Bueno, este es Enoch. O sea, es decir, que te está hablando, te está relatando en el 47 y 48 todo. Y luego te dice en el 70 y 71 todo. Lo tengo por ahí, o sea, lo tengo todo. Ahí tengo toda la biblioteca. Tengo ahí arriba hasta la biblioteca entera de Platón ahí arriba. La de Aristóteles, es decir, está ahí. Tengo yo creo que todo. Tengo ahí... A los sofistas los tengo ahí arriba también. Hola, Esther, ¿qué tal? Hola a todos. Ay, ahí también. Sí, exactamente. Es como te digo, sí, totalmente. Son textos que tenemos que tratar. A ver, el Icoitema Ogan me salvo muy difícil. Yo creo que ni Breslet lo cuenta porque es muy complejo. Además, es un poco difícil. Pero esos temas de los apócrifos sí los tenemos que tocar. El gnosticismo también lo tenemos que tocar. El Targum lo tenemos que traer también. El Midrash también lo tenemos que traer. Yo la parte más del Talmud, más, digámoslo así, como, por ejemplo, ahí tengo un resumen del Surhanaruj, pero me refiero. La parte más alágica del Talmud es algo que yo creo que yo se lo dejo a los rabinos, ¿no? Porque es un tema de aplicación de las leyes y todas esas cosas. Y eso yo creo que se lo dejo a los rabinos, que es un parte más importante. Yo ahí voy por otros temas. También vamos a tocar el tema de Jesús y Pablo de Tarso. Digámoslo así, en la masonería, que a lo mejor os va a interesar bastante, que es cómo ven a Jesús y cómo ven a Pablo de Tarso en la masonería. Ya sabéis que hay un pensamiento de que Jesús es el hijo de Judas el Galileo en la revuelta que aparece en Lucas. Ya sabéis que dice que en Lucas 2, ahí está el censo y tal, 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 se tienen que ir. Pues ahí hay una revuelta de Judas el Galileo. En la masonería se escribe que Judas el Galileo es el padre de Jesús. Así que vamos a tratar también ese tema, evidentemente. Vamos a tratar ese tema, vamos a tratar todo ese tema que es muy importante. El tema de la masonería, que opina sobre Jesús, que opina sobre Pablo de Tarso. Ya sabéis que traigo todas las fuentes que son diferentes a las típicas que son, no sé, canónicas. No sé cómo decir las típicas que son oficiales. Traemos las que son menos oficiales. Y bueno, también hay varias fuentes de Pablo. Tenemos el panarión. Ahora mismo Antonio Piñero ha hecho los libros de la literatura pseudo-clementina. Son muy importantes, son muy interesantes. Porque nos explican un poco el tema de que Pablo, a lo mejor había un judaísmo del siglo I que estaba en contra de, digámoslo así, de Pablo de Tarso. Y es muy interesante porque nos dan ahí un nacimiento de que Pablo era converso. O Pablo era, digámoslo así, idumeo. De la familia Herodiana. Tenemos varias fuentes al respecto, también las vamos a traer. Hay una tercera fuente, ya sabéis, que es la fuente más extraña de todas para mí, que es la fuente de la patrística cristiana. Jerónimo nos dice que Pablo de Tarso era un, bueno, digámoslo así, era de Guiscala, que está en Galilea, es decir, era un galileo que fue hecho esclavo y fue llevado a Tarso. ¿Cuál es el problema? Que cuando, hecho de los apóstoles, dice que a los pies del joven Saulo, Pablo tendría 55 años, con lo cual esa fecha de la patrística cristiana está un poquito mal encajada cronológicamente. Hola, en Litus, ¿quién más? Ah, es Adai, estás aquí, ¿qué tal? Vi tu vídeo donde dice que Jesús es gentil, la Biblia Cristina dice que es samaritano. ¿Cómo explicas eso? Ah, muy fácil, el tema del judaísmo, bueno, el judaísmo de Jesús se explica muy fácil. La gente es que, a ver, en los vídeos la gente que viene, todo depende. Si la gente ve mi canal, conoce mi forma de ser, conoce mi sarcasmo, mi forma de ser, pero la gente que no me suele ver, pues a lo mejor se pierde un poco, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor no está acostumbrado a mi lenguaje o mi forma de ser. Ya habéis visto que llevo aquí un rato y hemos hablado de mil cosas a la vez. Y entonces a lo mejor se pierden, a lo mejor es que vienen de un canal así, yo qué sé, más cristiano, más pentecostal y a lo mejor se pierde. Pero el tema del judaísmo de Jesús, el judaísmo de Jesús, bueno, el judaísmo de Jesús es muy fácil. La Torah nos dice que el que pertenece a Israel es el hijo de papá que tiene tribu. Entonces, claro, la tribu viene por padre. ¿Qué sucede? Que va a venir una revuelta ahora con Roma, ya sabéis el tema de Barcox Vaz, se mueren entre 550.000, 600.000, bueno, ahí unas cifras van variando, pero en torno a medio millón a 600.000 judíos. Muchas mujeres han sido forzadas por los romanos y entonces, bueno, pues no saben qué hacer con esos hijos y empiezan a, en el Talmud se crea la idea nacional, porque hay que reconstruir el judaísmo en base a una, ya no tanto tribal, sino a una nación, de ahí el toponímico, de judío nacionalista. La tribu sigue siendo por padre, pero la pertenencia a Israel va a ser por derecho de sangre, por derecho de madre, porque la madre te da el hijo y entonces, bueno, pues pasa a ser algo nacionalista. Entonces, judío pasa a ser algo materno. Entonces, si alguien se lee hechos de los apóstoles, cuando aparece Timoteo, dice, es de madre judía, de padre griego y no le dejan entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Bueno, porque la judaidad materna es algo del Talmud, es decir, es algo más bien fariseo. Fuera de eso, nadie cree que un judío es judío por madre, es decir, ser madre judía o de madre de Levi o de lo que sea, de anterior al fariseísmo, no era pertenecida a Israel. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando tú inicias el Nuevo Testamento, te dice que Jesús no es hijo de José. Si no es hijo de José no puedes ser parte del pueblo de Israel, ni hebreo, ni nada. Ahora, ¿por qué el judaísmo actual o cualquier rabino que había por internet o no sé qué te dice que Jesús es judío? Porque el Talmud dice que judío es por parte de madre. Pero el que no cree en el Talmud no puede decir, no, es que Jesús es judío por parte de madre. Porque ese es el dilema. El dilema es que si no aceptas el Talmud no puedes decir que Jesús es judío porque la judaidad por madre es parte de la interpretación que forma ley dentro del fariseísmo, es decir, la Torah oral o la ley oral. Pero nadie es judío por parte de madre. Es decir, tenemos el ejemplo en la Biblia que, por ejemplo, cuando tenemos el hijo que es de un egipcio y la madre Dam le dice y peleó el israelita con el hijo de la israelita, el hijo de ella, porque el padre era egipcio, peleó con el israelita. No lo cuenta ni siquiera por parte de Israel y dice que está fuera de los campos, es decir, de donde se están reuniendo porque no lo consideran parte, lo consideran un agregado. Entonces, claro, nadie es, nadie pertenece por ese tema. Por ejemplo, Timoteo, Pablo le tiene que hacer la circuncisión porque no le dejan entrar. Alguien dirá, no, claro, pero es que no tiene la circuncisión. La circuncisión no es obligatoria para ser judío porque la circuncisión es un precepto una misma por parte de papá, es decir, de los padres. Tienen que hacer la circuncisión, no es el hijo. Tienes un hijo, es judío, pero no se ha hecho la circuncisión, la primilada, hasta cuando sea mayor se lo hace el mismo. Entonces, me refiero, ese es el problema de la judía de Jesús, el problema del Talmud. Esto no existe en otros textos. Si alguien se lee, por ejemplo, el Evangelio de los Evionitas, empieza directamente con el bautismo de Jesús. Jesús no hace relaciones carnales entre María y José, Jesús es un hombre normal y entonces, aparte de ese sentido, es judío completamente. Dentro del Jesús histórico, como también hace relaciones incarnales o íntimas, Jesús es judío completamente porque tiene la tribu de su padre que es de Judá. Fin de la película. ¿Cuál es el problema? Que si aceptas el Nuevo Testamento en el concepto de que Jesús nace por parte de una madre que es virgen y no hay relación con José, ese Jesús, que es bastardo o hijo ilegítimo, no puede entrar. Parte de Israel porque lo prohíbe que un bastardo o hijo ilegítimo entre Israel y porque no tiene tribu y al no tener tribu no puede pertenecer. ¿Qué dicen los fariseos? Que sí puedes pertenecer, incluso siendo bastardo. ¿Y qué hacían? La conversión cuando se quería casar, porque claro, no te podías casar, porque tal, pues entonces lo que hacían era como limpiarte, te hacían un prosélito y ya está, y te podías casar automáticamente. Eso es lo que hacían los fariseos. Hay que aceptar el Talmud, que es fariseo. Ese es el problema de Jesús y más. Es un problema teológico que tiene el cristianismo y que es muy difícil de resolver y no tiene solución porque es o acepto el Talmud o acepto el Talmud. Entonces no hay más porque si no acepta el Talmud, Jesús no puede pertenecer a Israel, ni es hebreo, ni es israelita, ni es nada. Es un gentil. Y dirán, no, es que hay conversos. Sí, pero el converso es judío. O sea, el converso es judío, el otro no. Luego hay otros temas que te dicen algunas personas que te dicen, no, es que la pureza de sangre o el linaje o que no sé qué, las tribus están perdidas y no sé cuántos. Las tribus, la gente que se ha perdido ya son gentiles. Es decir, esos ya no son perdidos porque ya no pertenecen a Israel, son gentiles. Y no existe la pureza de sangre en el sentido de que ¿con quién se casa Salomón? ¿Con Roabam? ¿De dónde viene? ¿Con quién tiene hijos? Todos son extranjeras. Ruth es Moabita. Es decir, la pureza racial, la pureza de sangre no existe. Cuando los asmoneos están en un territorio y empiezan a conquistar, van convirtiendo a todos los que conquistan. Por ende, ¿qué sangre es la sangre judía? ¿Cuál es la sangre? Es decir, cuando se dice que es judío de sangre, es judío porque viene de la madre o del padre. Es decir, judío es sangre como un español. Yo tengo un hijo, mi hijo es español porque yo soy español. Pero no en el sentido de la sangre, pureza racial, al estilo casi del nazismo. Eso no existe en el judaísmo. Es ese sentido en el que estamos hablando de que no existe la sangre judía. Existe, evidentemente, de que tu papá o tu mamá te tiene y por eso eres judío. Pero no en el sentido de que, ay, es que viene heredero de la época, de no sé quién o no sé cuántos. Bueno, eh, Nazan, ¿qué tal? No, 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 ahora empieza. Todavía no ha venido, todavía no ha venido, todavía no ha venido, me ha dicho, mira, me acaba de mandar un mensaje, me ha dicho dos minutos. Yo si estoy en directo solo, hago un directo por todas las conexiones. Me meto en Twitch, me meto a Facebook y me meto a YouTube. Pero estoy aquí solamente en YouTube porque me dijo, cabaleón, vamos a hablar de mi libro y voy a subir publicaciones y no sé qué. Y con imágenes, haciendo un directo múltiple, se me va a colgar el internet, aunque tenga un giga. Y eso es lo que pasa con él. Lo de Pablo con verso lo dicen, bueno, lo dicen varios textos. Los sirvianitas dicen que Pablo era un traidor a Jesús, un traidor a Moisés, etcétera, etcétera. Es decir, no, es algo mío, son fuentes. Lo de Jesús, cuando lo digo, tampoco es algo mío. Es un problema que existe, es decir, no me lo estoy inventando yo. Qué más a ver qué dice, qué más, que se aprende mucho del Levi, muchas gracias. Qué más, qué más ahí, no sé dónde sale todo eso, Walter. Ah, Gerson, qué tal, a ver si aparece aquí cabaleón. Cuando aparezca cabaleón, que me ha dicho dos minutos, pero dos minutos van a ser tres o cuatro. Cabaleón es así, así que saludos a Leticia. ¿Quién más está por ahí? ¿Podéis explicar si Adán tenía dos sesos a la vez? Ah, vale. Mira, soy arcángel de Melquisedez. Anda, anda, mira, aquí hay un... A ver, aquí contesto a Nathan. No, 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 ahora empieza, empieza ahora mismo. Si es que cabaleón me dijo que era a las ocho de la tarde España. Lo que pasa es que, digo a las ocho de la tarde, bueno, aquí hay sol. En España a las ocho son la tarde, a las nueve son la noche, pero cabaleón es que tiene hijos y los estaba dejando en casa de la, no sé si de la abuela o no sé qué estaba dejando los peques. Y entonces me ha dicho, bueno, mientras llego haces el directo y ya está, entonces estoy aquí. Pero no he empezado, todavía ni siquiera he empezado. Estoy yo aquí haciendo, esperando a que venga cabaleón. Hay un mensaje aquí que no sé, lo he visto aquí arriba, no sé cuál es. Este, ah, este de aquí. ¿Podías explicar esto? Bueno, esto es muy fácil. Esto simplemente es que hay una confusión con los términos, especialmente, seguramente, por culpa del griego. Pero, ya lo dijimos en un vídeo hace poco, que era el tema de la traducción, ¿no? Que en latín se había solucionado muy bien, pero en griego muy mal. Y era el tema de que, en hebreo, hombre es is y mujer es isa. Es decir, hombre, mujer. Esa es la diferencia. Pero, sin embargo, Adam no significa hombre. Es decir, hombre de masculinos, eso biológico masculino. Es decir, no. Sino que Adam es un ser humano, un humano. Puede ser, por ejemplo, muchas veces cuando se dice el hijo del hombre, ven Adam, también se dice venenos. Es decir, no es un hombre con, digámoslo así, masculino biológicamente. Ese es en el sentido en el que lo digo. Sino que claramente es, digámoslo así, ser humano. Y como humano, pues, es la diferencia. Entonces, dice que se creó el hombre, varón y hembra lo creó, pero es el ser humano, no es el hombre masculino. Entonces, a partir de ahí hay una discusión. Puede ser que sean siameses, por ejemplo, Rambán habla sobre eso, o puede ser que sean androgénicos. También esto hay una discusión con lo mismo en Platón. Es decir, hay una discusión sobre eso. Bueno, ya está aquí Cabal León.